Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Enrique Seobanes, alcalde de Castronuño y candidato número 8 por la circunstición de Valladolid a las elecciones autonómicas de Castilla y León. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues además tú tienes experiencia de gobierno y además habrás tenido relación con el gobierno de la comunidad autónoma. Cuéntanos qué tal se lleva el dirigir, gobernar un municipio desde la izquierda y tener un gobierno de la derecha en la comunidad autónoma. La verdad es que el tener un gobierno de la derecha se lleva mal. ¿Lo dirijas desde la izquierda o lo dirijas desde la derecha? A Castilla y León lo están matando, los pueblos los están vaciando. El 80% de los municipios están en peligro de extinción y bueno, es necesario que se hagan políticas para revertir esta situación desde la Junta de Castilla y León. Son quienes tienen la responsabilidad y quienes tienen las herramientas para poder cambiar esta situación. Bueno, en tu condición de alcalde, dinos que le exigiría, le diría, a un próximo gobierno de la comunidad que imagino que y deseamos que sea de izquierdas. Bueno, pues lo primero que necesita Castilla y León es que se reparta la riqueza. Ya no solo Castilla y León, todo el país. Es un absurdo que haya tres núcleos de población saturados de gente donde vivan millones de personas y luego la gran mayoría del territorio esté vacío o se esté vaciando porque no hay posibilidades de medios para vivir. Entonces, tiene que haber un plan estratégico a nivel de país y a nivel de comunidad para que las industrias y las diferentes formas de poder dar empleo a la gente estén repartidos por el territorio. Y por último, ¿qué supone para ti en lo personal, además de ser alcalde, ser candidato por Castilla y León en marcha a las elecciones de la comunidad el próximo 26 de mayo? Bueno, pues es importantísimo respaldar esta candidatura que encabeza José Sarrión Andaluz, que ha demostrado con creces que es el mayor activo que tiene esta comunidad, que siempre que alguien de un pueblo o de la ciudad o de cualquier colectivo tiene un problema, acude a él. Es la voz de los más desprotegidos en las cortes de Castilla y León y es la voz del mundo rural, por lo cual es algo importantísimo y una satisfacción personal y un compromiso muy importante. Bueno, pues buenos resultados y buen trabajo y que la comunidad cambie de signo en las próximas elecciones autonómicas. Ojalá, muchas gracias.